Oye, pero hay algunas lolas fantásticas, ¿no? Hay lolas fantásticas, yo tengo 38 años, los cumplí el 5 de diciembre, pero dicen que el vino cuando es más viejo es más bueno, ¿no? Así que les corres de igual a igual a la lola de 20, sin problema. Yo creo que una mujer con más experiencia es más entretenida, no sé. ¿Sí? Sí, ¿o no? ¿En qué cosa es más entretenida? En todo, Pedro, tú tienes que saber, cuidado. ¿Tú sabes qué? No, la juventud es simpática por un rato. Yo creo que una mujer con experiencia más entretenida a la larga, ¿no? Hasta para conversar, ¿no? Yo creo que sí. Sí, por supuesto, no sé, lo tienes que decir todo. Yo te encuentro fantástica. Gracias. Por eso te invité hoy a DPA.